muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy les vengo a traer un vídeo de algo insólito tenía que hacer el vídeo porque es que hasta día de hoy no lo he visto nunca bueno como bien sabéis estamos en la clan warly entonces bueno después de estar jugando en la clan warly no vamos a subir nos vamos a mantener en cristal 3 porque somos un clan que atacamos medio bien pero en defensas nos planean mucho pero que me he encontrado de peculiaridad me he encontrado que es la primera vez que veo que hay un clan que entra en clan warly y se deshace dentro de la clan warly miren este clan no va a atacar no va a atacar no va a atacar porque ahora lo vamos a ver vamos a entrar en detalles equipo enemigo y bueno estos son los que entraron pero vamos a entrar en detalles de temporada vamos a buscarlos son los últimos llevan 70 puntos llevan sin atacar lo menos tres veces mira uno o dos tres con la nuestra la mismo llevan tres veces sin atacar cero ataques vamos a ver el detalle del clan y resulta que en el clan nos encontramos que hay seis personas el clan se ha disuelto en medio de la clan warly se ha disuelto esto es increíble lo nunca ha visto pero bueno que nos toquen muchos de estos gracias a gente de esta lo mejor podemos conseguir si se nos está yendo muy mal podemos conseguir pues eso pues no descender y mantenernos en la liga no es lo suyo pero pero es un detalle que lo visto que me había llamado la atención y digo tengo que hacer un vídeo porque a lo mejor no lo vemos en mucho más tiempo pero bueno ahí lo tienen un clan que en medio de la gran warly a la segunda ronda se deshace se van todos los componentes del clan y se quedan cinco que de los cinco cuatro son inactivos y bueno y encima son justo a los que estamos peleando también es verdad que no tenían nada los castillos porque ya que no están que están inactivos pues no donan castillos ni eran nada entonces pues bueno pues ya que estamos aquí vamos a hacer el el ataque en vivo yo me había pedido el 4 pero me lo habían quitado la han sacado un 98 por ciento y ahora luego no se lo pierdan no se vayan quédense hasta el final que le voy a enseñar la repetición del 4 ya tenía muy mala suerte vicente se ha quedado con un 98 por ciento pero no sé o sea no es que haya perdido las tres estrellas por un edificio de defensa y nada no señores ha sido bueno no se lo voy a decir lo tienen que ver se tienen que quedar para verlo pero bueno vamos nosotros vamos a atacar vamos a ver si tenemos el ejercito completo y tenemos el ejercito completo vamos a ir con 16 boleros con seis brujas 44 sanadoras cuatro magos dos hechizos de curación dos hechizos de rabia un hechizo de salto y un veneno por los esqueletos o por lo que sea porque como no tiene castillo que lo sabemos no nos haría falta llevamos un ariete una furia en el ariete cuatro valquirias y lo que me han querido echar me han echado una arquera y un rompemuros y tenemos los tres euros que vamos tenemos todo vamos a verle primero antes de atacar bueno pues la intención es atacar por esta parte de aquí vamos a atacar por esta parte de allí y vamos a tirar por este lado de aquí por las dos esquinitas vamos a tirar dos o tres rompemos o sea dos o tres lanzarrocas con dos brujitas y con dos sanadoras y cuando ya tengamos limpio las dos esquinitas vamos a tirar el resto de la incursión por el centro para que vaya directamente al centro y a ver si somos capaces de dirigirlo todo entren ahí y se carguen las infiernos que es la única defensa que nos da un poquito más de miedo entonces bueno vamos a ver si nos salen vamos a atacar atacamos chicos atacamos lo que hemos dicho esta genita de aquí uno dos tres tiramos dos brujas y dos sanadoras y por aquí lo mismo volvemos a tirar dos para que nos queden más boleros dos brujas y dos sanadoras y ahora cuando ya lo tiene limpito vamos a tirar el ariete tiramos el ariete y tiramos el resto de los boleros las dos brujas que nos quedan el rey la reina el centinela y no vamos a guardar los magos pues si nos hiciera falta algo bueno como ya estamos entrando vamos a tirar primeramente hay una furia para que entren rápido y ahora ya cuando rompa van a salir las las valquirias uy se nos ha muerto el rey sin tirar la habilidad vamos a tirar una curación por si acaso ahí vamos a tirar otra rabia para que acaben en cuanto antes con ese infierno y bueno pues ya tenemos el 100% ya tenemos el 100% chicos vamos a tirar una curación el hechizo de salto lo vamos a gastar todo todo y aquí vamos a tirar el veneno y lo vamos a gastar todito 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 así un regalo no nos queda nada por aquí tenemos los maguitos que los vamos a gastar vamos a destruir la aldea en tiempo récord bueno pues lo que hemos pensado ha salido hemos limpio las esquinitas hemos hecho la incursión por el centro y nos ha salido genial ataque en vivo tres estrellas sumamos otras tres estrellas más para consolidarnos aquí para que no digan que ha sido porque ha habido un clan que no ha jugado porque bueno no vamos muy bien pero ahí estamos vamos los cuartos 171 estrella lo que pasa que esa base y los árabes esos y los siguientes pues tenían mucho más poder de defensa entonces nos ha costado sacar muchas estrellas y hemos perdido los las rondas pero bueno ahí lo tenemos en esta estas estrellas suman todas y vamos bastante bien hemos hecho casi todo pleno menos quitando este de aquí abajo que tenía que haber atacado a un th 9 porque él tiene un th 8 con dragones al 3 pero bueno ya saben que la gente decide las cosas y siempre intenta parecer que voy a atacar más arriba y al final perdemos alguna estrellita pero bueno nosotros no nos enfadamos con eso y vamos a lo hecho vamos a lo que les he dicho vamos a ver esto que ha sido otra curiosidad curiosidades que vamos que tampoco la había visto nunca en el tiempo que lleva aquí vicente se enfrenta con un th 11 y va a atacar con dragones eléctricos al 1 está aprendiendo a atacar con ellos no le vayamos a criticar mucho tira el ariete tira los hechizos de rayos para destruir un antiaéreo yo por ejemplo yo con los dragones eléctricos no uso hechizos de rayos ya que con el con el ataque ese que va enlazado se los suele cargar y como tienen mucha vida pues suele aguantar bastante bueno pues lleva globos en el ariete que los globos no los ha acompañado con nada ha tirado los dragones un poquito tarde los tenía que haber tirado antes y tira los dragones pero bueno vamos a ver la grabó un 98% y ya les digo que no ha sido por ninguna defensa en en sí ha sido por un detalle que es que se lo quiero decir pero es que quiero aguantar para que lo vean lo vamos a ver porque ya les digo que es que no lo había visto nunca y es que he dicho tengo que ponerlo tengo que ponerlo para que lo vea para que la gente lo vea bueno vamos a ver con la incursión la incursión sigue lo que pasa que tiene la mala suerte que los dragones van a bordear el centro entonces claro las las infiernos pues le va a dar tiempo a hacer mucho daño o sea de los esqueletillos que también incordian también hacen perder tiempo ya que los dragones son lentos encima si sale unos esqueletillos pues más les cuesta atacar necesita tirar otro hechizo de furia ahí para que los dragones arrasen antes y puedan llegar ahí al medio ahí van para el medio van a llegar en el medio ataques en cadena que eso es buenísimo porque va pegando a todo acaba con las dos infiernos a la vez de golpe pero se le están muriendo muchos dragones muchos dragones se ha quedado con poco dragones ya le he dicho que tenía que haber aprovechado lo mejor el tanqueo también que que llevaron el ariete para ver tirar los dragones eléctricos un poquito más cerca para ver aprovecharse tan que hubieran sufrido un poquito menos y también habíamos ayudado a lo mejor a que el ariete hubiera llegado más al centro pero bueno estamos llegando a lo último del vídeo al último de la repetición vamos a ver que esto ha sido un momento épico un momento épico no lo van a ver muchas veces le quedan dos dragones eléctricos acaban de limpiar la parte de abajo van a limpiar la parte de arriba queda la torre de magos se muere el último dragón y ahora fíjense fíjense qué pasa muere la última defensa sale una trampa de esqueletos y la trampa de esqueletos es la que hace que el ataque se vaya al traste ahí lo tiene se vaya al traste y no consiga un 100% señores se ha quedado en un 98% por el ataque de esqueletos la trampa de esqueletos que ha salido se ha cargado al último dragón eléctrico y ha fastidiado una estrella o sea que increíble no lo hemos visto más pero bueno cada vez que salgan cosas épicas así de cositas raras que no se suelen ver yo lo grabaré y lo subiré al canal porque la verdad que no se ven siempre como he dicho y bueno bueno chicos pues esto es todo hace un vídeo más cortito pero hemos atacado en directo hemos visto un clan que ha abandonado dentro de la clan warly y hemos visto un ataque una estrella fastidiada por una trampa de esqueletos fíjate si pueden ser importantes las trampas de esqueletos pero bueno chicos pues esto ha sido todos si les ha gustado recuerden suscríbanse apoyenme el canal denle un like y déjenme comentarios de qué les parece esto de la trampa de esqueletos y de lo del clan este que también ha abandonado bueno chicos nos vemos disfruten de clasos clan